Bésame la boca Y si me besas no he vuelto loca Apenas cuando te veo Mi corazón empieza a facilitar Me pregunto si tú me estás pensando Cuando dice todo es pasión Me pregunto porque me estás pasando Y me dice esto es mi amor Qué maravilla que dice Este es mi sueño de amor Qué maravilla que amarte Mirarte en tus ojos Que no sé pasión Qué maravilla que entre Mi preferido eres tú Maravilloso destino Que Dios me ha mirado Y que están tan felices 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 Más alejados Este es mi sueño de amor Qué maravillas de amarte Tírate en tus ojos En los de vacío Qué maravillas de arrepentir Mi preferido eres tú Para mí otro destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz Qué maravillas de arrepentir Mi preferido eres tú Para mí otro destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz Para mí otro destino Que Dios me ha brindado Y que soy tan feliz